Si no jamás regresarás, libre estás mejor, explícame qué se hará arrancar este dolor. Y si en tu alma llena por mi sangre, en tus brazos fui mujer, señalame el camino que me falta recorrer. Porque sin tu amor, yo no sé de ti, sin tu ser que vienes como un gran desierto. Sin tu amor, no podré seguir, tú eres mi razón. Cantas como el sol de la mañana, que en el eco de tus alas se despierta la ilusión. Amas con tu tiempo de alegrías, de contar tus manías, de desarmas la razón. Amas con tu amor, y hablo de ti con todos en la calle, que oculto a quien detalle. Y no puedo decir, tú me dice, estoy aquí cantando noche y día, canciones en mi vida. Escribo para ti. Y estoy aquí cantando noche y día, canciones en mi vida. Escribo para ti. Y estoy aquí cantando noche y día, canciones en mi vida. Finge que no, finge que no Aunque será duro olvidar el ayer Se fue el actor, finge que no Quiero que no te veas llorando otra vez No es de hombres, y si te ayuda a negarlas es bien No me nombres, dije que no Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes más, se puede Yo te logro olvidar Si te doler Saber que te veía los ojos y encontré Que el brillo no era el mismo Que estás tan distinto Sentí que tu mirada era un adiós Y sobre las bailadas prefieres estar callada Y creer que nada es cierto No contamos sentimientos Imaginar que no es el final Vamos un momento irreal No dejes te abrazar No digas que ya es tarde Que te quiero Que te quiero Que me muero Si la única salida es creer una mentira No perdidas No perdidas la verdad No perdidas la verdad No perdidas que te pague No perdidas la vida Una nueva despedida Una nueva despedida Es todo para mí, es por eso que ahora estoy llorando Quiero creer en esta vida, una nueva desmena Y no perdidas la verdad Quiero creer en esta vida, una nueva desmena Y no perdidas la verdad